La Comisión del Senado, encargada de evaluar a los aspirantes al Pleno de la Junta Central Electoral, podría presentar la próxima semana a los 15 preseleccionados. Así lo informó el presidente de la Comisión, senador Julio Fulcar, al ofrecer los detalles del más reciente encuentro sostenido por los senadores encargados del proceso de preselección. Tenemos reunión de nuevo el jueves a las 10 de la mañana para continuar deliberando internamente. Yo pienso que ya en los próximos días vamos a tener decisión. La próxima semana yo pienso que vamos a estar sometiendo informe al Pleno de la Junta Central Electoral del Senado de la República. Un total de 102 personas aspiran a integrar el Pleno de la Junta Central Electoral, pero de esa cantidad solo 5 serán exigidos como miembros titulares y otros 5 como suplentes.